Orgullosamente quiero mencionar que dentro de estos festejos de los 39 años de la Casa de la Cultura de Oaxaca se encuentran por supuesto nuestros amigos que son la delegación que baila en las fiestas de los lunes del cerro. El día de mañana ellos estarán integrados en la fiesta de la Guelaguetta 2010. Bienvenidos a todos a Oaxaca, esta es Sola de Vega para todos ustedes, esto es Oaxaca para todos ustedes. Agradeciendo por supuesto también a la maestra Claudia Lúñez, ella es coordinadora de la delegación de la Villa de Sola de Vega en las fiestas de la Guelaguetta. Muchísimas gracias. Música Esta es la primera vez que canto en esta ramada Si me da un beso al encanto, si yo no les canto nada Si me da un beso al encanto, si yo no les canto nada Si me da un beso al encanto, si yo no les canto nada